Fede en honor al señor de Chalma, Chalmita 2022, Chalmita municipio de Los Ochitlar Hidalgo, del 3 al 5 de marzo, jueves 3 de marzo del 2022, a las 10 de la mañana, peleas de gallos, a las 9 de la noche, procesión por las calles del pueblo, para el viernes 4 de marzo del 2022, a las 5 de la mañana, mañanitas al señor de Chalma, 9 de la mañana, salida de la cabalgata, 3 de la tarde, recibimiento de la cabalgata y misa, 4 de la tarde, convivio en la cancha del pueblo, 7 de la noche, misa al señor de Chalma, 8 de la noche, Santa procesión por las calles del pueblo, 10 de la noche, el tremendo y espectacular bailazo con los tríos, alborata hidalguense, alternando toda la noche con el trío dinástico, para el sábado 5 de marzo del 2022, a las 9 de la mañana, basquetbol baronil, 2 de la tarde, carreras de caballos, a las 5 de la tarde, gran jaripeo ranchero, con los toros elegantes del rancho Santa Rosa, la cuadrilla de jinetes, batallón intrépido, en los quites el chacaloso, y narrando el gallo de Hidalgo, y para los zones, la mejor música de los príncipes del río, no sé hasta donde voy a llegar, y a las 9 de la noche, el grandioso baile guapanguero, llega para todos ustedes, el trío, alborata hidalguense, La mejor música del trío Admiración Poblana, Y con todos sus éxitos, el trío Dinastía Hernández, Entrada a las carreras y al jaripeo, solo 50 pesos, nos vemos en la Feria de Chalmita de los Xochitlán 2022, Feria en honor al señor de Chalma, asiste con toda tu familia, Feria cubierta por Azteca Digital, Las mejores filmaciones, Azteca Digital,